Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. El mandatario Pedro Castillo estaría en el ojo de las investigaciones por parte de la Fiscalía y Contraloría y esto debido a las reuniones clandestinas en su casa de breña con funcionarios del Estado y representantes de empresas privadas. Pese a las advertencias de la Contraloría, el mandatario podría ser incluido en una investigación por delitos contra la fe pública y esto tras no reportar de manera oficial las visitas que mantenía. La abogada penalista Romy Chang mencionó que esta actuar sí califica como delito contra la fe pública al colocar una agenda paralela y que la Fiscalía debería hacer una investigación, citando a los responsables como testigos. Asimismo, se tomará en cuenta que entre los visitantes a la Casa de Breña figura el representante de una empresa que ganó una licitación. Por su parte, Iván La Negra, secretario general de Transparencia, sostuvo que Pedro Castillo estaría sometido a nuevas indagaciones por parte del órgano de control y que se deberá recolectar nueva evidencia para sanciones correspondientes.